Desengáñame Desengáñame, si ya no me quieres porque no me dices la pura verdad Desengáñame, desengáñame, lo noto en tus ojos, noto en tus palabras, tu gran falsedad Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, ya no me quieres porque no me dices la pura verdad Desengáñame, desengáñame, lo noto en tus ojos, noto en tus palabras, tu gran falsedad Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar Desengáñame, desengáñame, y allí tantas cosas nada se ha perdido, yo vuelvo a empezar